¡Jajajaja! Cinco Hamchi-Namchi en una pared Hamchi-Namchi después de cayó Y los caballos, y los hombres del rey Quiero a Hamchi, recomónme Cuatro Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Tres Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Tres Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Un Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Un Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Niña pequeña no está bien Tienes fiebre, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegures Niña pequeña no está bien Tienes catarro, mami lo sabe Tienes catarro, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegures Niña pequeña no está bien Estás tosiendo, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo aseguré. Niña pequeña, todo está bien. Tienes un resfriado, mami lo sabe. Descansa, niña, yo te cuidaré. Que te mejores, lo aseguré. Que te mejores, lo aseguré. ¡Zapatos, zapatos! ¡Hay que ponerse zapatos! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero ponerme zapatos! ¡Bien, bien! ¡Son buenos para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encantan! ¡Ves, ves, a Teddy le gustan también! ¡Un, dos, tres, casi listo como ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy a ponerlos ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Van, tan, tan! ¡Sí! ¡Gorra, gorra! ¡Hay que ponerse la gorra! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero ponerme la gorra! ¡Bien, bien! ¡Es buena para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Ves, ves, a Teddy le gusta también! ¡Un, dos, tres, casi listo como ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy a ponerlo ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Barras, barras! ¡Vamos a subir las barras! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero subir las barras! ¡Bien, bien! ¡Son buenas para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encantan! ¡Wow! ¡Ves, ves, a Mono le gustan también! ¡Un, dos, tres, casi listo como ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a subir las barras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encantan! ¡Uh! Tobogán, tobogán, bajemos por el tobogán ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero bajar ahora! ¡Bien, bien! ¡Es bueno para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Ves, ves! ¡A Teddy le gusta también! ¡Un, dos, tres, casi listo como ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy a bajar ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encanta! ¡Sí! Columpio, columpio, empuja el columpio ¡Quiero empujar ahora! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Es bueno para ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Ves, ves! ¡A niña le gusta también! ¡Un, dos, tres, casi listo como ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Vente, empujo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos a jugar, jugar Podemos jugar juntos Vamos a jugar, jugar Podemos jugar juntos Olé, 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 olé Usemos nuestros pies, pies, pies No usaremos nuestras manos Usemos nuestros pies, pies, pies No usaremos nuestras manos Olé, 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 olé Vamos a patear, patear, hay que patear el balón ¡Golet! 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 Vamos a pasar, pasar, hay que pasar el balón Vamos a pasar, pasar, hay que pasar el balón Olé, 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 olé Vamos a driblar, driblar, hay que reglar el balón Vamos a driblar, driblar, hay que reglar el balón Olé, 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 olé ¡Olé! 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 Vamos a marcar, marcar Hay que marcar un gol Vamos a marcar, marcar Hay que marcar un gol ¡Olé! 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 Vamos a jugar, jugar Podemos jugar juntos Vamos a jugar, jugar Podemos jugar juntos ¡Olé! 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 ¡Olé ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la estación de autobuses! ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¿Dónde estás tú? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás tú? ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¿Qué es lo que es? ¡Son los faros! ¡Son los faros! ¡Es lo que soy! ¡Mira estos botones! ¿Quieres presionarlo? ¡Sí! ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¡¿Dónde estás tú? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás tú? ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¿Eso qué es? ¡Es la rueda! ¡Es la rueda! ¡Es lo que es! ¡Miren! ¡Miren! ¡Las ruedas del autobús giran tan rápido! ¡Guau! ¡Nuestro autobús corre por aquí! ¡Lleva gente cada día! ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¡¿Dónde estás tú? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás tú? ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¡Es lo que es! ¡Las escobillas! ¡Las escobillas! ¡Es lo que son! ¡Miren! ¡Las escobillas del autobús! ¡Mueven las parabrisas! ¡Quedan limpias! ¡Qué bueno! ¡Wii! 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 ¡Nuestro autobús corre por aquí! ¡Wii! 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 ¡Lleva gente cada día! ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¡Dónde estás tú? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás tú? ¡Oye, chofer! ¡Oye, chofer! ¡Es lo que es! ¡Es el claxón! ¡Es el claxón! ¡Es lo que es! ¡Vasia! ¡Mami! ¡Viene impresionante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wii! 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 ¡No es el autobús corre por aquí! ¡Wii! 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 ¡Lleva gente cada día! ¡Wii! 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 ¡Nuestro autobús corre por aquí! ¡Wii! 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 ¡Buen viaje para todos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi café! ¿Quieren ver mi cocina? ¡Cocinero, cocinero, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Cocinero, cocinero, ¿esto qué es? Es la cocina, es la cocina, es lo que es ¿Quieren mirar cómo cocino? ¡Sí! Mou, mou, come rico mi amigo Mou, mou, mi café es el mejor Cocinero, cocinero, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Cocinero, cocinero, ¿esto qué es? Es el horno, es el horno, es lo que es Tengo una idea Podemos hacer un pastel Mou, 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 comer rico mi amigo Mou, mou, mi café es el mejor Cocinero, cocinero, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Cocinero, cocinero, ¿esto qué es? Es la estufa, es la estufa, es lo que es Mibles Miren, aquí podemos freir algo Mou, 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 comer rico mi amigo Mou, mou, mi café es el mejor Cocineros, cocineros, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás tú? Cocineros, cocineros, quieren cocinar Si queremos, si queremos, igual que tú Oh, tengo una idea Podemos cocinar juntos ¡Sí! ¡Wow, wow! Come rico, mi amigo ¡Wow, wow! Mi café es el mejor ¡Wow, wow! Come rico, mi amigo ¡Wow, wow, wow! ¡Mico y saludable! ¡Es hora de lavar el coche! ¡Lavar el coche! ¡Lavar el coche! ¡Es hora de lavar el coche! ¡Lavemos el coche juntos! Tomamos la manguera para rociar Para rociar, para rociar Tomamos la manguera para rociar Para rociar, para rociar, para rociar Tomamos la manguera para rociar, lavemos el coche juntos Tomamos los coches juntos y lavar el coche con rociar, para rociar Tomamos las toallas para secar, lavemos el coche juntos Tomamos la cera para pulir, para pulir, para pulir Tomamos la cera para pulir, lavemos el coche juntos Ya terminamos todo limpio, todo limpio, todo limpio Ya terminamos todo limpio, hicimos todo juntos Sandía, sandía, hay que comer sandía Sí, sí, quiero comer sandía Bien, bien, es buena para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, unicornio quiere también Un, dos, tres, se la come como ves La cera para pulir, la cera ya no está Miam, 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 nos gusta Miam, 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 hay que comer el niño Sí, 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 quiero comer, miam Bien, bien, es buena para ti Muy bien, muy bien, muy bien, me encanta Miam Ves, ves, Rapunzel quiere también Bien, un, dos, tres, se la come como ves La cera ya no está Marriage, friend, mami, miam, nos gusta Naranja, naranja, hay que comer naranja Sí, 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 quiero comer naranja Bien, bien, es buena para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, Ana quiere también Cuando crece a tu cabeza Ana, la nena, la nena ya no está Kiwi, kiwi, hay que comer kiwi Kiwi, kiwi, quiero comer kiwi Bien, bien, es bueno para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, Gatito quiere también Un, dos, tres, ¿cómo ves? La papá, el kiwi ya no está Una, 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 nos gusta Los, dos, tres, ¿cómo ves? ¡También, vamos! Bien, vamos! ¡Y vamos!